Estoy aquí, sentado frente al mar, observando el movimiento de las olas, escuchando el canto de las gaviotas, observando el silencio, la profundidad del horizonte, y también la profundidad de ese firmamento que tantas veces tú y yo miramos juntos, mientras nos abrazábamos, mientras nos besábamos, mientras nos decíamos tantas cosas bonitas, tantas palabras de amor, que nunca, que nunca olvidaré, este mismo firmamento que nos cubrió con su gloria y su hermosura, ahora está cubriendo de tristeza y soledad, este mismo firmamento que muchas veces nos llenó de alegría y felicidad, este mismo firmamento que nos dio la oportunidad de amarnos, este mismo firmamento hoy está conmigo, no solamente en la profundidad del infinito, sino también en la profundidad de mis recuerdos, ya ves, estoy aquí, estoy aquí recordándote, pensándote, 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 y sin saber dónde estarás, con quién estás, si me piensas o me ignoras, si guardas, si guardas en tu corazón y en tu mente, un poquito de este recuerdo, que me consume el alma, ya ves, estoy hablando solo, estoy hablando solo, sentado en el mismo lugar y en la misma piedra, en el que tú y yo estuvimos para amarnos, en el que prometimos nunca abandonarnos, en el que nos dijimos te quiero, te quiero, te amo, ya ves, estoy aquí, en el lugar de siempre, en el lugar, en el que yo, te borra de mi mente, y el destino y la vida, me cambian, la idea, de no volverte, a recordar, en mi existencia.